Hola chicos, aquí estoy de nuevo Esto es la leche Tiene que haber algún tipo de error El caso es que He leído en un montón de sitios He buscado en las páginas web No he encontrado nada de un error en este boss Pero lo que he buscado Y lo que he encontrado Es que simplemente que me le he cargado Que me le he cargado a este señor Con lo cual puedes seguir pasando Puedes pasar hasta la siguiente fase Por arriba sin ningún problema Se conoce que a este tío Me he cargado Justo cuando me he matado a él Luego he resucitado Y entonces el tío ya Pues no salía porque estaba muerto Una cosa rarísima Vamos, es raro de la dices Pero a mi no me impide seguir progresando la misión O sea que lo vamos a poner ahora mismo A ver, si no pues nada Quitamos este juego y ya está Pero a mi me da que van por ahí los tiros Me da que van por ahí los tiros Pues ya estamos otra vez Vamos a ver si se ve todo bien Mar, Uru Vale, pues ya está No estaba corrupta la partida No, no, para nada Ya lo veréis No, no lo veréis Creo que es eso, eh Que no lo he comprobado Es lo que yo he visto en los foros Es lo que he visto en las páginas web Donde he buscado O sea que al lío Esto ya Esto es pegata a minutos, hombre Compartir con el otro Esto no es nada Ahí te quedas Esto ya les he tomado la medida Uy, que me he pegado el liazo Adiós Hijo de patán Márchese Vale Otro que no tiene ningún problema Ostras, no Que tenía que estar debajo yo Aquí Aquí Cuidado Qué difícil lo haces, joder Ya estamos todos Quiero parar O sea que está ya Terminado Terminada la misión Sí Porque podemos seguir progresando Joder Qué liada Señores Qué liada Y yo sin saberlo Yo pensaba que estaba glitcheado Adiós Ojo con este canalla A ver No llegas, no llegas Son duritos estos canallas No lo suficiente Ojo A ver Esto que me da Muy bien Falta va a hacer No tengo ninguna necesidad de encontrarme con este tiparraco ¿Vale? Podría marcharme ahora mismo Pero Me lo voy a cargar Me apetece Continuamos Continuamos Ojo, ojo Con el Kilber Joder, satán Me cago en su puta madre ¿Sabes de dónde tienes que volver, no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pocos exprimidores se está viendo en este mundo ¿Dónde quiere ir usted? Por rico Así Mira que tienes la vida Mira que tienes la barra larga de narices Pero No es suficiente La tengo muy larga Pues ni es suficiente siquiera Bajo este un poquitín Ah, está bien, hombre Ostras, pedril Las pájaras Qué pajarraco Arche, rey Que me está machacando Vamos a ver Después de un boss Se tenía que haber guardado A ver No Maravilloso ¿Qué hago con este tío? ¿Qué hago con él? Es que me está machacando Hijo puta A un pisilado Me está machacando Asqueroso Me va a matar El tío este Vos rico Que tarda un huevo En morir Estos tíos Señor Bueno, di que esto sigue Adelante Que siga la fiesta Y yo Y yo cuando voy a hacer gimnasia A ver Hay que contar Tenía la idea De que esto fuese Coser y cantar Pues no Pues no Pa' luego No Hostia, qué canalla Avisa antes de venir Asqueroso Vente pa'ca Todavía no tengo una estrategia Para enfrentarme con esos robots De los cojones Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pero estos no Estos ya son fáciles En comparación Pero los otros no tanto Igual no hay que episelarles ¿Vale? Igual no hay que episelarles Igual hay que usar el cero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cuidado Cuidado Ojo Cuidado Ojo Cuidado Asqueroso Marchese Es que no No compensa Algo de daño Le hemos hecho Ojo rico Hostia Que viene Hostia Que viene Puta No 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 Que has hecho Que has hecho No Puta Cuidado No dan vida No dan nada A ver A ver A ver A ver ¿Para cuándo Un exprimidor? Esa es mi pregunta ¿Vale? Hostia No llegas No llegas Señor Que tristeza Y ahora Aquí también Este tío Te la comes Hijo de puta Es tanto a tope Están todos Señores No te dan No te dan vida No ¿Para qué? ¿Qué necesidad? ¿Para qué necesidad? Vida a mí ¿Yo? ¿Vida? ¿Por qué? ¿Vida? ¿Yo? No hombre no ¿Para qué? ¿Qué haces loco? Que por ahí no es Vida ¿Yo? A ver A ver A ver Cómo te las compones Ahora Transpedril Vete por la derecha A ver Si es transpedidor ¿Qué te hace falta? Vale Muy bien Esa está bien Ya está Si no es tan difícil Uff Me vuelvo Me vuelvo Hostia ¿Has visto cómo te has quedado? ¿Qué te has matado? ¿Qué te has matado? ¿Qué te has matado? Ay, cómo es lo más Hostia Pero tío Tú sabes el recorrido Que hay que hacer ahora Otra vez Los robotes Tío Los odio Muérase ya Cago en Indiógenes Hay que llegas Hay que llegas No Pues no llegas Te queda ahí Te queda ahí Una buena Te queda ahí Una buena Una Ahí está Muy bien Vale Gloops 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 No, me voy a dar más ejercicio el jueves Es que así no Así le he echado los pelos Así le he echado los pelos, de verdad ¿Dónde está usted? ¿Dónde está? Eso contaba yo Si yo con eso contaba Que no Muérase ya Hombre Qué asco Hola Dios Ahí me voy a quedar Ahí me voy a quedar No Señor Que ahí no se puede Que ahí no hay nada Ahí no hay Nada Hombre Todo rico Muy bien Este Te hacía mil pedazos Cuánta gente hay aquí Señores Es que no está Ni pisorado entero Señor Ojo Cuidado Ojo Cuidado Estamos muy mal Estamos muy mal No estamos bien Estamos fatal Borricadas A casco porro La bomba va a caer Te lo puedo asegurar Que la bomba Hostia no Que son de estos Que son de estos Borricos Que son de estos Baje usted pa'ca Baje usted pa'ca Dame vida Por favor No seas mala gente A ver A ver a la izquierda Que hay Ya era hora Por Dios Está un poquito Ajustadito El nivel De dificultad Un poquito Sí, sí Maravilloso Increíble Pero eso contaba yo Bombita va a caer Bombita ¿No? Posí A ver Que no Que eso no Que eso no Ahora toca gancho No Esto tampoco Esto tampoco Me apetece Bombas 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 ¿Pero cuántos hay aquí? Señor Pasando De tu puto culo A ver ¿Y esto de qué? Hostia Cuidado Hijo De satán Mala Gente Va Señor Me lo como 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 ¿A dónde querías ir tú? Borrico Mío Adiós Padre Vamos a ver Si nos estamos aclarando O no nos estamos aclarando Oh, qué tonto Señor No está difícil Ay, Dios mío Qué mal Y sigue dándole a la Q Tío Es que es que no puedes Evitarlo Esto de las plataformas De verdad Mátenme Mátenme Hombre Y ahora mira lo que viene Atetos Atetos O catetos ¿Y esto qué? ¿Y esto qué es? ¿Otra vez? ¡Demoño! Otra vez Pero otra vez Es que lo que vas a pasar Claro Lo que vas a pasar Adiós Borrico Hola Hola Para adentro Hola Vámonos Hola Corre Hola Cateto Tontos Pero tontos Para no estar Dispuesto Todo el día Vamos Uf Qué salvada Venga Genial ¿Y esto qué es? Oiga Lo dije Pero qué festival Discotequero Este Con esto contaba Tú esto Métela ahí Candela Ya ves qué pasa Ahí vaya Menudo festival Discotequero Que nos hemos contado Así de repente Sin venir a cuento de nada Hola Cuidado Cuidado No Eso no Caca Eso no Caquita A ver Atetos Otra vez Atetos Otra vez Catetos Dios Diosito Muere usted Pues lo que ves Es lo que hay Esto no No soltarán vida Estos hijos De Satán No soltarán vida No ¿Para qué? Hombre Joder Joder Pero por qué O sea Es que no lo puedo entender A la primera saltas Y desde las botas Pero la segunda no A ver Ahí hay un cateto Vale Muy bien Bueno saberlo Aquí habrá un exprimidor Es lo suyo Todo tiene sentido Vale Me gusta Espérate Que me gusta Esta musiquilla Yo solo quiero haceros Notar de nuevo Lo que aparece En las especies En las Esas especies De cápsulas En esas vitrinas En esas Cásulas de cristal Lo que se agita No hay pinta De que sea muy humano Aunque quizás Antes sí que lo fue Ahí lo dejó caer Venga Ahora para dentro Atetos O catetos Pues aquí estamos señores Porque hemos venido Pero ¿Dónde estoy exactamente? La bomba apisilada ¿Dónde estoy? Que le hagas esta señores Otro glitch ¿Dónde estoy? Catetos Catetos A favor Vale ¿Y ahora qué? Vale Esto no va a la tonta Muy bien Maravilloso Soy yo Por lo que se ve Con la tonta Bien ¿Y ahora qué? Claro Bien Quidado Cuidado Pará ¿Puidado Quidado Quidado Que Quidado 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 ¿Por qué? ¿Pero por qué? Pues hay que retirar la brecha, ¿no? Pues genial, ¿no? Tengo que elegir. No. Pero la respuesta es... ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué he tomado? ¡Oh, madre! ¿Y esto qué? ¿Otro esperabas, eh? Están pisaradísimos. Estos son gratingos. ¡Usted vería! ¡Dale, dale! No parece que le estás dando bien. ¿Te lanzo otro? Pues te lanzo otro. ¿Por ahora? Por lo mental para siempre. ¡Hombre! 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 ¿Qué pasa aquí, señores? ¿Esta arma es floja, no? Igual no sirve para ellos. ¿Estoy haciendo algo mal? Mira a mí. Podría intuir que sí. Pero... No tengo que pensar. ¡Otra vez! Están fabricando más y yo estoy a punto de palmar. Pero no puedo entender... No puedo entender... No puedo entender qué pasa aquí. Hay algo que no lo puedo entender. Están fabricándose otros ojos y ojos y ojos y ojos y ojos y ojos. Los estoy destruyendo y me vuelven a hacer. Voy a intentarlo otra vez. Si no, tendré que recurrir. Al World Zoo. Pero vamos, no me gustaría. Vamos a intentarlo. A ver si lo descubrimos por nosotros mismos. Vamos, que aquí no hay... Aquí no hay que progresar nada. A ver. Vamos a hacer como esto. Vale, a ver. ¿Dónde lo echamos? Aquí yo te he parado. Este arma seguro que es el mejor. Canallas. No me han dado nada. No me han dado ni las gracias. Pero me están fabricando otro. Ah, coño. Estoy viendo aquí una cosita. Igual hay que hacer daño en eso. En eso. En eso. Lo estoy viendo. En eso. En eso. En la pantalla verde. Esa chunga. La están tratando de proteger. Ahí, 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 ahí. Pupita ahí. Claro. Menos malos. Que me he enterado de que va el tema. Aquí. Este es el mejor disparo de lejos. Vamos. Adiós. Lázame otro mierda. Las de estas. Vamos, 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 vamos. Ya está. ¿Y ahora qué? Pues que tienes que cargar a uno. Cada uno de estos. ¿Y tú qué es? ¿Y esto qué es? A Néstor Rosalkin. Ojo, cuidado. Me lo matan, me lo matan, me lo matan. Me podría hallar un poquito aquí el pájaro este. El cabezón. Puta madre. Señor. Yo ya sé, yo ya sé cómo va esto. Yo ya sé cómo va esto, pero... Simplemente se trata de acabar con esa pantalla verde. Reventarla. Para eso los rayos estos divergentes. En árbol. En forma de árbol. Van muy bien. En forma de hendritas. Joder. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Dale, candela. ¿Por dónde estamos? Sí, pero pasa lo mismo, tío. ¿Esto es un glitch o qué coño es? Ya está. Empieza a disparar aquí como loco. No son nada, nada. ¿Por qué? No te pongas remedio. Dale, dale, dale. No se pongas remedio usted. Borrico. Ya está, ya está, ya está. Ahora, ahora aquí. Tengo que darle aquí a este señor igual. Ahora no se van a regenerar estas mierdas. Oh, sí. Sí, 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 se regenera. Me he cagado en su puta madre y su puta vida. Hay que darle otra vez aquí. Sí, sí, sí. Márchese, 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 márchese. Señor, señor. Saltimbán, ¿qué hay que ser aquí? Vamos. Más vida. Vamos. Ya está. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos al king. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hago yo ahora? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Hostia, estoy muy tocado. Me cago en la mar. O sea que hay que hacer tres tandas de la mierda esa, de la placa esa verde. Tres que sepamos. Que sepamos. Que sepamos. Seguro que esto lo hacen muy fácil en YouTube. A ver cómo lo hacen. A ver cómo va a hacer esto. Esto lo han tirado, ya verás. Tiene que haber algún truco. Tiene que haber una... Alguna movida. Alguna... Algún truco tiene que haber, chica. A ver. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis? Vale, pisilamiento. Muy bien, vale. Muy bien. Luego eligen el latiguillo. Este no. No, no. Utilizan la que yo he usado ahora. El arma verde en árbol. Si es la mejor. Bien. Bien, ¿y luego qué? Seguro que esta no hace la primera, ya verás tú que risa. Ah, vale. El tío se está agachando. Vale. Bueno saberlo. El tío se está agachando, pero hombre, está recibiendo daños, eh. Y cuando el robot pasa por encima de él, pues algún daño si quiere, recibe. Vale, sí, sí, una vez, bien. Una vez el cristal, lo revienta, vale. Sí, ¿y qué? Se va a generar otra vez. Y ahora tienes otra vez los tres ojos. Vale, tendrás una segunda vez. Está muy tocado el tío, vale. Consigue vida. Se queda a mitad de la barra. Y empieza a desesperarse, no me extraña. Porque ve que esto va a ser más largo de lo que piensa. No tiene casi vida. Un ojo se destruye, no le da vida. Y se regenera otra vez. Maravilloso. Va a morir. Está muy claro. Toma, candela. Ha muerto como yo. Vale. A la segunda como otro monta, muchacho. A la segunda se casca... Oh, otro arma. El rayo este... No es rayo del... No es rayo del... El último que he usado yo. No, ese no lo usa. Usa el del rayo de frío. Este es bueno. Ah, y este paquete está bastante bien. Usa el rayo de frío. Este, 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 este es bueno. No usa el relámpago, no. Usa este. Usa... No, no usa el cero. Usa el nueve. Intentémoslo. Y se agacha. A ver. Bueno, ¿subimos o lo hacemos mañana? Ojo mío. Igual que antes. ¿A cuando? Cuando tú quieras, eh. Cuando te apetezca. Ahí. Venga, pues al lío. Y el tío se agacha. Agáchese. Esto ya está hecho. No lo veo ya tan claro. Salen a mano. Cuando viene la plaquita otra vez. Cuando la ponen. Cuando ponen la plaquita otra vez. Ahí hay un poco de vida. Aguanta. 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 Agáchate, agáchate. Hijo de puta. Hijos de. Vale, vale, vale. Te queda una tercera. Coge vida. Es una tercera vez, seguro. Y ya está. Y ya está. Ahora, un poquito de pincelamiento. Pero si va a algo, pues. Puta idea, pero vamos. Márchese a tomar por santo culo. Ya está, ya está, ya está. Lo veo, lo... Se nota, se siente. ¿Y ahora qué? Otra bombita, quizás. Hombre, más vida. Maravilloso. No me hagas más. No me fabricas más, hijo de puta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He perdido. A veces se gana, pero hoy no toca. Eso no va. Ojo, a ver qué me va a hacer este tío. No, te voy a matar a ti. Jejeje. Toma. ¿Seguro? ¿Seguro? No, 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 no. No, 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 no. Ahí está, Zetos. Ahí está, Zetos. No lo explican, pero para... Pero lo dejan ver que Zetos efectivamente es el personaje principal. Y lo que sucede es que el hombre consiguió descifrar el secreto del viaje interdimensional. Consiguió volver. Se convirtió en adeptos. Y quizás... Quizás ese mundo no sea un mundo temporal. Es decir, no está en el tiempo. Con lo cual estén los tiempos, el pasado, presente y futuro confusos. Con lo cual, quién sabe si efectivamente se coincidieron los dos, su yo del pasado y su yo del futuro en el mismo lugar. O sea, en el mismo tiempo, mejor dicho. El juego es, vamos, raro de cojones. Y está bien que no lo expliquen. Que no lo expliquen. Está muy bien. Que da pie a la imaginación. El juego me ha encantado. Eso desde luego. Y si hay una segunda parte del próximo año, que sea para PC. Porque es que es de justicia. Es de justicia. Este es el típico juego que podría ser producto del crowdfunding. Y yo... Si hay que meter pasta para el 2, yo lo metería. Así de claro. Porque es el típico juego que... Es de plataformas, pero tiene más. Tiene historia. Tiene un uso de algunas armas que, bueno, todas, en mi opinión, no todas valen. Hay unas que no se llegan a usar nada. Y tiene ese rollo, bueno, pues... De ese género que ahora se llama Metroidvania. Metroid Castlevania. Que a mí me encanta. Y desde ya el Vampire Killer ya ese tipo de juego. Me tiene a mí ganado el corazón. Me gustaría jugar al Vampire Killer. Lo que pasa es que el Vampire Killer en MSX es complicadísimo. Me gustaría jugarlo con algún tipo de truco. Porque es que si no, es que llegar al final es poco más o menos que imposible. Yo he metido muchas horas a ese juego. Y no llegué más que, pues, echaré un 70% igual. No es como este. Porque en ese juego no tienes aquí como un exprimidor como aquí que te permite guardar donde tú quieras. En ese juego, en el Vampire Killer, en el Castlevania, tienes 3 vidas, puedes 3 vidas. O si te dan un corazón más, pues un corazón más. Pero, y es lo que hay. Estadísticas finales. Dificultad normal. Imagínate la difícil. 17... Mira, redondo. 17 minutos. Horas. 0, 0 minutos. Mapa 87%. Para mí ni tan mal. Muertos 93. Objetos 65. Pocos objetos. ¿Dónde estarán el resto de objetos? Ni idea. Pues son 17 horas que a mí me han parecido... Una enormidad. Pero para bien, eh. Para bien. 17 orejas, de nada. Juegazo. Y luego ya los que quieran hacer el speedrun, pues que lo hagan. Yo no. Pues nada. Yo prometí el final del Action Verge y un juego menos que tenemos que jugar. No lo hemos quitado de medio y lo hemos disfrutado, que es lo que importa. Espero que nos veamos pronto en Age of Empires 2 y el Red Dead Redemption, que hay que volver otra vez. Un saludo. Nos vemos pronto.